¡Panamá! Panameños, sin condición ni medida, ¡viva nuestra tierra y meña! ¡Viva la soberanía! Siempre de pie y nunca de rodillas, ese es el grito de nuestra libertad. Hay que defender la soberanía, porque es nuestro el canal de Panamá. Hay que defender la soberanía, porque es nuestro el canal de Panamá. Panamá es soberana, en la zona del canal, su soberanía reclama, ¡eso es lo justo y cabal! ¡Viva la bandera y meña, nuestro emblema nacional! Mi patria no tiene precio, ni se vende ni se da. ¡Viva la soberanía! Siempre de pie y nunca de rodillas, ese es el grito de nuestra libertad. Hay que defender la soberanía, porque es nuestro el canal de Panamá. Hay que defender la soberanía, porque es nuestro el canal de Panamá. Yo no vendo a mi patria, ni jamás doy tu ralde, eso no es de los valientes, eso es solo de cobardes. Y ese es nuestro juramento, cumpliendo ustedes su parte, mi patria no tiene precio, ni se da ni se reparte. Y ese es nuestro el canal de Panamá. Hay que defender la soberanía, porque es nuestro el canal de Panamá. Hay que defender la soberanía, porque es nuestro el canal de Panamá. Hay que defender la soberanía, porque es nuestro el canal de Panamá. Hay que defender la soberanía, porque es nuestro el canal de Panamá.